El corral donde soparon, netellado a raspalladas, ya no le cabía más de elegante que paraba, con tantas iluminaciones que de una cuerda penchaban, compuestas de pimeltones que de un anza se aguantaban, compuestas de pimeltones que de un anza se aguantaban. Hicieron para sopar tres friteradas de ratas, con suquito y cubentitas, y arremulladas con patatas, y ni había que en un rote apagaba una candela, y hacía más alborote que el tiro de una pistuela, y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. La orquesta estaba compuesta por tres xiulis de ferratja, pinyols de Albert Cueque, ni había en cap a 50, flautes de carabacera, que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban, feien espantar a la K. Que cada vez que sonaban, feien espantar a la K. La xapa pidió a l'orquesta una masurca botada, salió a bailar con un coven en circunstancias bufadas, y cuando dio la mitad vuelta, le se creó en las camas, y de un buen rota la cara le iba a mollar dos o tres ratas, y de un buen rota la cara le iba a mollar dos o tres ratas. ¡S'acabó!